El Hostal Casa Rural El Gaiter cuenta con jardín compartido, terraza, zona de barbacoa y habitaciones dobles con baño privado en agua viva. Ofrece conexión wifi gratuita en todas las instalaciones. Las habitaciones son bonitas y sencillas, de estilo vintage, y están equipadas con televisión de pantalla plana y baño privado con ducha. También se puede hacer uso de la cocina compartida y la biblioteca. Además, la sala de estar común dispone de televisión de pantalla plana y juegos de mesa. El desayuno se sirve a diario y consiste en zumos, café, leche, té y pasteles. También se pueden encontrar bares, restaurantes y tiendas a menos de 500 metros del establecimiento. Morella se encuentra a 38 kilómetros, Alcañiz a 40 kilómetros y Calanda está a 20 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.